Imagínese usted hasta qué punto hemos llegado algunos alcaldes que no saben ni siquiera qué es lo que hacen. Ese es un populismo porque ellos lo que creen es que con eso están beneficiando a todo el pueblo salvadoreño y eso es mentira. Al parecer la idea de prohibir el uso de pesticidas y agroquímicos en la producción agrícola del municipio de Jiquilisco no es del agrado de muchos. Este representante del partido Arena y excandidato alcalde asegura que está en contra de la medida que pretende impulsar el actual alcalde David Barahona. Ahí les soy sincero no sé si habría alguna revocatoria, si habrá una posibilidad de alguna revocatoria al ganar la oposición en Jiquilisco. Pero sería de ver eso como dicen viendo la reforma verdad. Y es que según este distribuidor de agroquímicos se está poniendo en riesgo con esta medida la producción agrícola del municipio. Además de la producción de caña de azúcar, uno de los principales monocultivos de ese lugar. Si nosotros no tenemos productos químicos que nos van a controlar las plagas o las malezas o las enfermedades en los cultivos, entonces ¿con qué lo vamos a hacer? ¿Y cuáles son las alternativas o opciones que ellos como gobierno están dando a esto? No las tienen, no las tienen. Ellos no saben qué es lo que están haciendo. La agricultura está mal en este país. Usted lo vio que hay muchos que hablan de la agricultura, que la agricultura está abandonada. Pero ellos tienen opciones de dónde vamos a traer el maíz, el frijol, los granos básicos que se consumen en este país y somos altamente agrícolas. Entonces la agricultura está un poquito debilitada. Y con esto yo creo que sería el calabozo para la agricultura. ¿Y qué van a hacer los agricultores si el 80% de nuestro pueblo es agricultor? Él asegura que los casos de insuficiencia renal se deben al mal manejo que en muchos casos hacen los agricultores de los insumos agrícolas cuando no utilizan la protección adecuada. Si el problema de insuficiencia renal se da debido al mal manejo de los productos químicos, el mal manejo es lo que puede hacer que usted como persona pueda tener un riesgo en cuanto a las enfermedades de insuficiencia renal. De allí, por otro lado, no, 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 verdad. Así que yo creo que estamos en un serio problema. Ojalá que el señor presidente vete esa ley para que no sea ley general, porque si no se termina a nivel nacional. Y que el señor alcalde en algún momento despierte, porque yo creo que está dormido, que despierte y que evalúe, re-evalúe el problema. La ordenanza no lo lleva a nada. Este político opositorio en Jiquilisco espera que se detenga esta iniciativa de prohibir los pesticidas y agroquímicos en el municipio, debido a que esto pondrá en riesgo la producción local y según él se perderán cientos de empleos. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.